Señores, revista Corsa número 335, del 19 al 25 de septiembre de 1972. ¿Dónde estará esta niña ahora, no? 40 años, 50 años después. Bueno, era la modelo que decoraba la tapa porque se ponía en el mercado argentino un fuera de serie que iba a dar que hablar, que era el Chevron. Un auto que hizo Grandío y López, un concesionario muy pero muy activo de General Motors que no solo hizo el Chevron, también hizo una rural del Opel K180 diseñada por ellos que en Brasil existía, era la Marajó, pero acá llegaron a hacer una rural como para salir a competir al Renault 12 Breck y lo desarrollaba un concesionario. Lo cierto es que con esta nota de Corsa, muchos hoy nos damos cuenta de lo que era este auto y podemos entender para la época. Las fotos son de Alfredo Albornoz y Armando Rivas. Trabajé con Armando en Corsa. Miren lo que era, el autódromo de Buenos Aires, ¿sí? Probando distintos diseños de llanta que se ofrecían para la época, el doble faro que le ponían del Chevy original. El interior era el de una Coupé Chevy original, pero tenía algunos cambios. Por ejemplo, le ponían consola, pero el interior era de una Coupé Chevy Super Sport, como la mía, como la que tengo yo. Y lo que hicieron en ese momento fue, con unas franjas y con una trompa plástica, hacer un vehículo totalmente diferente, ¿no? Que alcanzaba una velocidad máxima según Corsa de casi 184 kilómetros por hora. Y Grandiu y López llegó a hacer casi 400 Chevron en Argentina. El número exacto no lo tengo. Pero, ¿qué pasa? Cuando cierra General Motors, se queda sin trabajo, por supuesto, Grandiu y López. Y este Chevron que está acá, es en realidad una evolución que tuvo el modelo. No es solamente este. Después vino el Chevron Super, que ahora les voy a mostrar algunas diferencias. Por ejemplo, en la línea de Capot, se cambia la trompa y fíjense que se hace un carenado, casi tapando lo que es los limpia-parabrisas, buscando por ahí eficiencia aerodinámica. Pero toda esta trompa es diferente a lo que era el primer Chevron. Acá la podemos ver desde este lugar. Y este auto es de 1979. Está puesto en la calle unos meses después que General Motors cerró. Y es que, cerrada la empresa, obviamente a Grandiu y López le quedaban cascos, les quedaban elementos como para seguir fabricando Chevron. Lo que había que encontrar era el dueño, ¿no? ¿Quién quería comprar un Chevy en la Argentina de 1979? Se había ido General Motors y se abría la importación. Con ese dinero, usted podía elegir qué auto del mundo comprar en el país. Seguramente se debe haber vendido con un descuento más que importante. Este auto también tenía modificaciones en la parte trasera. Cambiaba lo que era la famosa cola de Chevron y ya no tenía la parte original del auto. Se modificaba mucho más. Fue como una evolución con estos faros tipo Fiat 1600 que se usaban en algún momento y con el gran cartel Chevron en el medio. Y acá está precisamente la insignia del concesionario Grandiu y López, que era el que tenía la exclusividad de este modelo Chevron. Y este Chevron Super, hay una película de los superagentes que aparece uno igual a este, dorado, que lo van a buscar a una cochera de esas cibernéticas que había en esa Argentina de los 70, cocheras levadizas. Bueno, fue el auto de los superagentes, o sea que eso también hoy le da un cierto valor. Y en el interior les voy a mostrar algunas diferencias, que por lo general los super que yo vi tienen la consola que va hasta atrás y el asiento trasero se reemplaza por uno de doble butaca. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta unidad no respeta eso, probablemente porque se lo armó con lo que quedaba o porque el dueño lo pidió así, vaya uno a saber. Y también en el tablero tenemos todas las diferencias que hacía al super un auto totalmente diferente al Chevron original. Poca gente sabe que existió el Chevron, menos gente sabe que existió un Chevron Super y aquellos que vieron la película de los superagentes, lógicamente, tal vez recuerden a este auto. Algo fundamental, que me olvidé. Grandivi López numeraba e identificaba a su Chevron con una placa en la puerta. Y esta unidad es la número 389, entregada un 7 de junio de 1979. Número de color y número de planta, dice. Así que esto es lo que certifica que el auto es original.